¿Qué es el sexo débil? Bien, el sexo débil nace como idea muy muy prematura, nace en junio del 2013 aproximadamente. En ese momento estaba, yo soy licenciado en composición coreográfica de la Universidad Nacional de las Artes y estaba cruzando una materia que nos pedían básicamente generar una mini obra que dure entre 5, 10, 15 minutos. Y en ese momento tuve la suerte de encontrarme con algunos de los actores y actrices que están hoy en día en la obra y la verdad que de ese encuentro surgió un material que nos gustó, que aún no sé si es el material o más bien la relación que entabla lo que nos gustó. Y continuamos trabajando sin parar hasta agosto del 2014, donde estrenamos la primera temporada del sexo débil. En el proceso creativo, tratamos, fue un proceso creativo muy largo y muy tortuoso, de esos de los cuales uno se va llorando, de los ensayos y demás, en donde lo que tratamos de abarcar es el sentido común que rodeaba a la pregunta sobre qué es ser mujer en la actualidad. Por lo tanto nos encontramos con los piropos, con los estereotipos, con muchas cosas de las que hoy se pueden ver en escena. En esta segunda temporada, lo bello que nos encontramos es, yo me encontré luego de las mini vacaciones que nos tomamos y en febrero empezamos a ensayar de vuelta con un grupo muchísimo más maduro y consolidado para abordar este discurso que es completamente complejo y es muy fuerte y requiere mucha entrega de ellos. Las imágenes, digamos, o las escenas, si podemos llamarlo de esa manera, ¿a partir de qué surgieron? Digo, además de esto que vos decís, pero específicamente para la obra. Las imágenes fueron construidas, la mayoría fueron construidas a partir del proceso de ensayos. Excepto alguna que otra que fueron como, bueno, queremos llegar a conseguir esta imagen. Y esas imágenes pueden venir desde sentarse una tarde a mirar intrusos hasta leer un libro. De hecho, uno de los textos, que es el de Ana Franco, el que habla sobre los travestis y las mujeres, es una carta abierta en realidad de Ana Franco que la escribe y la divulga el infama, creo, en ese momento. Así que las imágenes tienen esa variedad, muchas salen del trabajo de improvisación con los intérpretes y muchas otras tienen que ver con, de hecho uno se puede encontrar en la obra con muchas imágenes que vienen del cotidiano. Gracias.